Hola espero se encuentren bien, los saluda Alan, médico general y vamos a mencionar algunos medicamentos que pueden dañar al riñón Sabemos que el riñón es un órgano que puede sufrir daño por ciertas sustancias o medicamentos que comúnmente se usan como lo pueden ser los antibióticos o los analgésicos Este daño se conoce como lesión renal aguda que básicamente es el deterioro rápido de la función del riñón el cual sabemos que se encarga de filtrar y eliminar productos de desecho que el cuerpo ya no necesita Los principales medicamentos o más bien el primer medicamento que vamos a mencionar que puede dañar al riñón van a ser los aines o antiinflamatorios no esteroideos que son medicamentos que se usan para disminuir el dolor y la inflamación de ciertas enfermedades Como estos medicamentos pueden dañar al riñón pues no se recomienda que se usen por largo periodo de tiempo sin la indicación o supervisión de un médico Algunos ejemplos de los aines o antiinflamatorios no esteroideos van a ser el naproxeno, el diclofenaco, el ketorolaco, ibuprofeno entre otros También tenemos otros medicamentos que pueden dañar al riñón como lo pueden ser los antibióticos que se utilizan para tratar infecciones por bacterias Algunos ejemplos de antibióticos que pueden dañar al riñón van a ser los aminoglucócidos como la micacina y la gentamicina que pueden dañar al riñón al causar una necrosis directa de lo que sean los túbulos Los túbulos son una parte interna del riñón y sabemos que estos aminoglucócidos pues se eliminan principalmente por medio de la orina o sea por vía renal Es por esto que una fracción de los aminoglucócidos que se consuman o se ingieran por el paciente se van a acumular en estos túbulos del riñón, van a alcanzar niveles muy altos en esta parte del riñón y van a provocar una toxicidad de este órgano causando un daño al riñón Otro antibiótico que también puede causar daño al riñón va a ser la vancomicina que generalmente se usa más dentro de los hospitales y a veces puede ocasionar lo que es una lesión renal aguda en particular cuando hay niveles muy altos de lo que es este antibiótico en la sangre de un paciente Otros medicamentos que causan daño al riñón van a ser los antifúngicos o los antimicóticos que son medicamentos que se usan para tratar infecciones por hongos Un ejemplo de estos antimicóticos va a ser la anfotelicina que causa alteraciones en la membrana de las células tubulares del riñón va a ocasionar lo que son poros o agujeros dentro de lo que son estas células lo que las va a dañar y va a causar una necrosis de las células de este riñón llevando pues a un daño de este órgano o a lesión renal Otros medicamentos también podremos decir que son los medios de contraste más bien son sustancias que se usan en estudios como lo puede ser la tomografía o la resonancia magnética son más utilizados dentro del hospital ya que generalmente los pacientes hospitalizados pues requieren ciertos estudios Estos medicamentos, estas sustancias que son los medios de contraste pues ocasionan lo que es una lesión o un daño al riñón al favorecer el estrés oxidativo y también provocan constricción de los bajos sanguíneos del riñón y aquí el riesgo pues de una lesión renal de lo que sería el paciente es menor cuando el paciente tenga una función renal normal y es un riesgo mucho mayor en aquellos pacientes que ya tengan daño renal previo por alguna infección o alguna enfermedad del pasado que hayan sufrido estos pacientes o estas personas o en aquellos pacientes que ya tengan insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica Por último tenemos los quimioterapéuticos o quimioterápicos como lo puede ser el cisplatino y el carroplatino que son medicamentos que se utilizan más que nada para tratar lo que son tumores o enfermedades malignas en los pacientes Estos medicamentos se pueden acumular en los túbulos del riñón y van a causar también una necrosis de las células de este riñón Aquí se menciona que la hidratación adecuada e intensiva de una persona perdón, de un paciente o de una persona que consume este medicamento va a disminuir el riesgo de toxicidad a este órgano También se menciona que los quimioterápicos favorecen el estrés oxidativo Ahora ya que sabemos que hay ciertos medicamentos que pueden dañar el riñón para poder prevenir la lesión de este órgano se recomienda lo siguiente Primero conocer la función renal de aquella persona o paciente que vaya a usar un medicamento tóxico para el riñón una hidratación adecuada de quien consuma este medicamento vigilar la función renal después del uso o lo que es la ingesta del medicamento tóxico y utilizar lo que son las dosis mínimas recomendadas en aquellas personas o pacientes con un riesgo pues muy alto de lesión a lo que sería el riñón por estos medicamentos Ya son las principales recomendaciones para tratar de disminuir lo que es el riesgo de un daño a lo que sería pues el riñón por estos medicamentos Eso sería todo, espero les haya servido y nos vemos en otro video Adiós